lo que les voy a presentar a continuación es un trabajo de investigación que no es fácil hacer pero es divino y es por eso que me entusiasma tanto esto hemos hecho ya los trabajos de IFA de Hawaii ahora el de Guaverá que se lo vamos a presentar y créanme para mí es muy satisfactorio hacer esto muy satisfactorio ahí les dejo todo el proceso de la transformación de la caña azúcar desde la conquista española o de la llegada de los españoles si ustedes quieren hasta ahora cómo se fue haciendo para que seamos este tengamos como industria madre la caña azúcar dale y La historia de Santa Cruz Santa Cruz está íntimamente ligada a la caña de azúcar. Pudiéramos decir que la influencia española y la tierra local se aparean gracias a la caña que viene siendo cultivada desde que la vieja Santa Cruz fuera destinada a sustentarse con su propio esfuerzo, involucrando de esta manera a los primeros habitantes en agricultura y ganadería, tareas que perduran hasta hoy. Estamos hablando de los primeros tiempos, cuando allá en la nueva tierra de Don Nufrio de Chávez se inició la siembra de una nueva especie de caña de azúcar para la obtención de una especie de sabor dulce conocida sencillamente como azúcar, como lo dice y explica el investigador y experto en el tema Don Fernando García Enríquez en su libro Historia de la industria azucarera cruceña. Desde el territorio que hoy conocemos como Santa Cruz fue desde donde se produjo el azúcar moreno, que en tiempos de la colonia sería exportada hasta Potosí, La Plata, Quito y Perú. Un grupo de habitantes de esa vieja Santa Cruz decidió el traslado de Santa Cruz de la Sierra para convertirla en Santa Cruz de la Sierra de la Nueva. Sin embargo, hubo otro grupo de adelantados, habitantes que se asentaron a orillas del río Piraí. Estos fueron los que bautizaron este espacio con el nombre de San Lorenzo Real o de la Frontera. En 1621, una serie de ataques de los bravos indígenas chiriguanos y otros 26 pueblos guerreros afligían a la población de San Lorenzo Real o de la Frontera, poniendo en peligro no solo a los habitantes, sino su modo de vida y producción. Razón por la que se realizó una especie de referéndum que determine sobre dos preguntas. Primera, ¿qué se debe hacer en defensa de Santa Cruz ante la amenaza de un ataque indígena? Segunda, ¿conviene que salgan recuas de mulas cargadas de azúcar al Perú? La consulta fue realizada en ambas ciudades el 8 de noviembre de 1621 por la gobernación a cargo de Nuño de la Cueva. Para 1622, los pobladores levantaron sus pertenencias, las subieron a los carretones y comenzaron el traslado, de manera que una vez funcionadas ambas ciudades en este lugar donde está hoy la ciudad, se consolidó el espacio. Al finalizar el siglo XVI, concretamente en el año 1602, se evidencia que existían en San Lorenzo unos 7 u 8 ingenios azucareros, de acuerdo al Archivo General de Indias. Santa Cruz tiene, entonces, su industria madre en la elaboración, en todos los pasos del caldo de caña, que se convertía en azúcar moreno y en otros subproductos como el melado, la melaza y, por supuesto, la jalea o miel de caña, según el punto de cocción. García Recio dice en uno de sus textos, se desconoce cuál fue el tipo de caña que inicialmente se cultivó en Santa Cruz, aunque es posible que se haya tratado de la llamada caña criolla o caña de tierra, a lo que otros autores identifican con ese nombre. Aunque no es objeto de este trabajo, es bueno tener como referencia el primer ingenio azucarero registrado y evaluado como tal en el año 1623, cuyos propietarios fueron Catalina Polanco y Francesco Hurtado, y su valor ascendía a 5.000 pesos, de acuerdo a la investigación de la historiadora cruceña Paula Peña, publicada en el año 2009. Hay un hecho que es muy llamativo. Pese a que Santa Cruz se incorporó pronto a la producción azucarera de la colonia, nunca fue apoyada por lo que se llamaron los patrocinios o auspicios reales, probablemente por la lejanía de todos los lugares y la cercanía con ninguno, los cruceños no contaron con ningún apoyo para la producción azucarera. Para esta tierra no hubo trapichas, pailas, fondos económicos o apoyo de expertos, tampoco préstamos, decretos reales, beneficios e incentivos. En pocas palabras, hubo aislamiento total y aún así se logró producir. Pero no termina ahí. En 1612, Santa Cruz pidió que se la considere exenta de los impuestos que se habían grabado al azúcar. El marqués de Montesclaro rechazó el pedido, sugiriendo a los peticionantes que acudan directamente al rey. No obstante, no se privó de escribir al Consejo de Indias con el siguiente tenor. Me ha parecido advertir que el principal trato de aquella provincia es en azúcar, que va siendo de alguna grosedad por sacarse de muchas partes y así no conviene conceder lo que le piden. Esto, por supuesto, impidió la exportación cruceña a Potosí, uno de los centros comerciales más importantes del mundo. Santa Cruz se mostraba como pujante e independiente y ello era una amenaza inmediata a los mercados andinos de Potosí, Oruro y La Paz, donde los ingenios de la costa peruana proveían azúcar permanentemente. En los siglos XVI y XVII, la única y realmente importante industria cruceña es la del azúcar. Consecuentemente, había que vender azúcar, se tenía que dejar de producir solo para el autoconsumo, había que llevarlo a otras poblaciones e intercambiar con otros productos. En 1913, los cruceños ya eran azucareros. Tenían plantaciones de caña y moliendas en toda la región grigotana. Aunque en el largo periodo de la Guerra de la Independencia, la producción bajó por razones obvias, no obstante, la actividad no se detuvo nunca. La Guerra de la Independencia decreta la muerte de la producción boliviana de algodón, lana y azúcar. En la República, nada de esto cambió. Más bien, se profundizó. Pese a que en la prerrepública, es decir, en las guerras patrias independentistas, el nuevo país sabía que los cruceños tenían vocación azucarera. No nos olvidemos que en 1813 ya eran azucareros. Linares, el presidente liberal por excelencia del siglo XIX, abolió el impuesto proteccionista del 40% al tocuyo extranjero, reemplazándolo por un 13% a las importaciones por las aduanas de Oruro y La Paz y 12.5% a las que llegaba por cobija. Ello arrasó los talleres bolivianos artesanales. El azúcar no fue la excepción. Pese a ello, seguía siendo, entre todas las actividades, la más importante. Un par de datos más. Andrés de Santa Cruz, el llamado protector de la Confederación Perú-Boliviana, dejó establecido en una ley firmada el 6 de junio de 1839 en su primer artículo que, desde septiembre de este año, las producciones naturales e industriales de la república serán de libre comercio y circularán en ella libremente. Excepto el azúcar, pagarían los derechos establecidos por leyes y decretos. José Miguel de Velasco la reforzó el 11 de noviembre de 1839, añadiendo además que toda importación por las fronteras de Mojos y Chiquitos era libre de derechos. Cabe resaltar el hecho de que el azúcar fue fundamental en la recaudación de los fondos para construir la Catedral de Santa Cruz. Fueron dos reales de cada arroba de azúcar que salga de Santa Cruz, además de otros dos reales que se cobraban por carga, todos ellos para fondos de la obra de la Catedral. Aún así, el azúcar cruceño salió a Perú, a Argentina, y se tienen reportes de su llegada a Quito, Ecuador. Severo Fernández Alonso, entre tantos presidentes, se distingue por haber apoyado a la industria azucarera cruceña. Así, en una ley del 11 de noviembre de 1897, decide crear un impuesto de 5 centavos para cada arroba de productos que se extraigan de los departamentos de Santa Cruz y el Beni por los puertos de Cuatro Ojos y Guarayos, con excepción del azúcar y el cacao que quedarán eximidos de dicho impuesto. En 1936, los productores cruceños, los hermanos Paz, Carlos Amelunges, Waldo Bravo Jutiniano y otros, fundan la Junta Rural del Norte con base en Montero, con el objetivo de impulsar la agroindustria cruceña, mejorando sustancialmente la capacidad de sus unidades productivas. La era moderna, la industria madre se expresa en su más grande expresión. Ahí nacen los ingenios. El primero fue el ingenio azucarero La Esperanza, en la hacienda de Waldo Bravo Jutiniano el 18 de mayo de 1941. Luego vinieron la Bélgica y San Aurelio, hasta que llega Guavirá, que estaba llamado a ser el mayor desarrollador del crecimiento de la industria. Lo creó el Estado boliviano, pero lo engrandeció el pueblo de Montero. En su creación está la idea del Plan Bohan. Guavirá fue un proyecto estatal de la llamada Revolución Nacional y fue, ciertamente, muy útil para el norte cruceño en especial y para el departamento en general. Establecido en el terreno cedido por Manuel Parada Mercado, comenzó su montaje en el año 1955. El 13 de julio de 1956, a los siete días de la inauguración del ingenio, nace de manera oficial la ya fundada Asociación de Cañeros Guavirá, creada el 5 de julio de 1955. Pero en la primera fecha se recibió la personalidad jurídica, siendo su primer presidente, don Abelardo Suárez Bravo. Luego viene la Federación de Cañeros Santa Cruz, ampliando el radio de acción de la actividad cañera. Estamos hablando ya de los años 60 del siglo XX. Sin embargo, el Estado no fue buen administrador y el ingenio se vio en problemas para sostener tan importante empresas. El año 1985, en el último gobierno de Víctor Páez Tensoro, se decidió achicar el Estado. Consecuentemente, Guavirá fue transferido a la Corporación Regional de Desarrollo por de Cruz, sin cargos económicos, es decir, sin costo. Ello por medio del decreto 21.060. Siete años más tarde, en el gobierno Jaime Paz Zamora, se proyecta la privatización de empresas estatales, la que se convirtió en ley 1330 el 24 de abril de 1992, en el que se autorizaba a Coneplan normal tales acciones en favor de personas naturales y colectivas, sean estas nacionales o extranjeras. Esta era la oportunidad que esperaban los productores de Guavirá, que a costa de trabajar con la caña y soñar con una mejor empresa, exigieron al gobierno que se cumpla la ley. El 2 de febrero de 1993, se autorizó en Cordecruz la constitución de la Sociedad de Economía Mixta, conformada por los trabajadores del ingenio, los productores de caña agrupados en la única y Cordecruz. El 24 de junio de 1993, el gobierno citado mediante decreto supremo 23.536, privatizó el ingenio, quedando constituido en los siguientes paquetes accionarios. Cordecruz, 20%. Única, 40%. Asociación incidental de los trabajadores del ingenio azucarero Guavirá, el restante 40%. El artículo 6 del decreto supremo, autorizó de igual modo a Cordecruz, transferir al sector privado el 20% restante. El 1 de julio de ese mismo año, se hizo efectiva la privatización. En el año 1995, la participación accionaria pasó a ser del 60% de los productores cañeros y 40% de los trabajadores. Para 2024, 21 años después, los productores cañeros adquieren el 87% de las acciones, quedando un 13% en manos de los trabajadores. En la primera zafra, se movieron 1.000 toneladas de caña. Al año 2023, es decir, en casi 31 años de estar en manos privadas, el ingenio movió 2.98 millones de toneladas de caña, significando más del 30% de la caña procesada en el país. Guavirá, interesado en contribuir al país, decidió invertir en la construcción de una nueva fábrica de alcohol, esta vez en base de cereales, yendo más allá de la caña de azúcar, diversificando la materia prima y permitiendo al ingenio incrementar su capacidad de producción de alcohol. Esta nueva inversión, que sobrepasa los 30 millones de dólares, pone a Guavirá en un sitial importante en Sudamérica, al ser parte de los exclusivos 15 ingenios Flex, que lograron distinguirse entre las 450 fábricas convencionales en Sudamérica. Hoy, Guavirá es la única fábrica del país, entre las de su tipo, que se ubica en este lugar. Este emprendimiento e inversión industrial nos dice que Guavirá Sociedad Anónima ahora producirá más alcohol utilizando no solo caña de azúcar, sino también cereales como el sorbo. Ello permite, además, la producción de harina de sorbo para alimentos de bovinos, porcinos y aves, cumpliendo con su modelo de economía circular. Las inversiones de Guavirá se presentan como una alternativa productiva para el sector al permitir una rotación de cultivo con la caña de azúcar, asegurando la sostenibilidad de nuestros suelos. Todo va bien. Proyectos como este último citado, encolumnan al ingenio a buscar mayores expectativas de crecimiento y diversificación en el rubro. Entre las particulares del ingenio en su política institucional, podemos citar algunas que son muy importantes. La empresa está prohibida de sembrar caña. Ese es derecho exclusivo del agricultor. Existe un permanente y continuo apoyo financiero a los accionistas cañeros. Ningún accionista individual puede tener más del 2% de participación accionaria. Se respeta el medio ambiente y la transparencia comercial con sus cañeros, proveedores y clientes. En la política salarial, siempre se considera un mínimo de 15 sueldos al año para los trabajadores, entre otros beneficios adicionales. En fidelidad a su acta de nacimiento, Guavirá es esencialmente un ingenio azucarero y alcoholero, es decir, una empresa sucroalcolera, que cuenta con presencia en todo el país y en Estados Unidos, Norteamérica, en Colombia, Ecuador, Perú y Chile, además de Argentina y Uruguay. En Europa está en Francia, España, Alemania, Italia y Turquía. Creemos que todo lo que debía decirse se dijo. Al final de cuentas, Guavirá es un continuum que no se queda quieto y que vendrán cosas nuevas, nuevos proyectos y nueva gente. Porque desde hace 31 años se trata de eso, hacer y mirar para atrás, para recordar el pasado, pero con la mirada puesta al frente, porque el futuro está adelante. ¡Suscríbete al canal! Nuestros bomberos están en primera línea en la lucha contra los incendios forestales. Junto a ellos, desplegamos maquinaria para crear sendas cortafuegos, frenando la expansión del incendio. Además, enviamos cisternas y asistencia humanitaria para apoyar a las zonas afectadas. Nuestros esfuerzos están puestos en combatir los incendios. Unidos superaremos esta emergencia. Vos podés ayudar. Dejá tus donaciones en el COE. Unidos contra el fuego.